Bueno, una votación muy numerosa, votaron 34.056 docentes, 21.633 lo hicieron por la moción ganadora, que es 48 horas de paro para la semana próxima con movilización a Santa Fe el día martes, 8.325 lo hicieron por 72 horas semanales, 2.938 lo hicieron por 72 y 72, 461 docentes votaron paros de 48 y 72 horas, 54 docentes votaron paros de 48 horas solo una sola semana, 129 docentes votaron la aceptación y hay 197 blancos, docentes que votaron en blanco y 49 por tiempo indeterminado. Como verán es una votación muy pero muy masiva mayoritariamente por el rechazo con distintas medidas donde la moción más votada es de 48 horas para la próxima semana, martes 26 y miércoles 27, exigir al gobierno provincial el mejoramiento de la propuesta y en caso de que no haya una nueva convocatoria a paritaria con el mejoramiento de la propuesta, otras 48 horas el 3 y el 4 de abril.